Colectivos, profesores, queridos alumnos, alumnas, he llamado a mi padre y a mi grado, que les voy a dar la pantalla. Yo quería dirigir unas breves palabras, sobre todo a los contados básicos, porque ya son nuestros niños que ya el último año nos tenemos, y que nos queremos mucho, y que ha sido un barbaño dentro de esta escuela, que ha estado años y años participando en el programa de Alemania, así que es un punto de oferta, todos están preparados, juntos sus profesores, y también por supuesto los padres, porque siempre ha estado en la de ellos. Así que yo les agradezco que hayan terminado este último año que han estado de esta maravillosa forma, que tiene que ver con la familia y con todos los niños. Un aplauso para todos ustedes, chiquillos. Gracias por su presentación. Gracias.